¡Sanloque! ¡Sanloque Corrientes! ¡Qué alegría poder estar con ustedes! ¡Felicitaciones a la comisión! ¡Felicitaciones a la vuelta a los grandes festivales! ¡Benecimos con el corazón! ¡Tres hermanos soñadores! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Felicitaciones a la vuelta a los grandes festivales! ¡Me cansaron tus mentiras! ¡Me cansaron tus mentiras! ¡Y hasta acá! ¡Hasta acá llegó mi amor! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias al creador! ¡Vamos ahí! ¡Benecimos! ¡Qué fácil para vos pedir perdón de mil maneras! Si todo lo perdí, aunque te vi mi vida entera No entiendo el por qué me fuiste indien y me mentiste Hubieras pensado antes de querer arrepentirte ¡Gracias al creador! ¡Cállate! ¡Dime qué se siente cuando en las noches no esté allí para quererte! ¡La soledad será tu fría compañía! Recordarás cada promesa que me hacías ¿Qué se siente ahora? Llorar por alguien al que ya nada le importa A quien tú antes engañas les invitará ¿Quién supo amarte y respetarte de verdad? No soy pintor, no soy poeta Pero me nacen las letras para decirte al oído Dos corazones enamorados como el tuyo y como el mío, mi amor Las estrellas y la luna reflejaban tu figura Mientras te miro imagino que soy el mejor pintor Mis caricias son pinceles y mis besos al color Y juntos van dibujando en nuestra historia de amor Los corazones enamorados como escriben los poetas Con un mismo pensamiento compartir la vida en ella Logrando ser todos juntos, amigos y confidentes Cumpliendo sueños y anhelos, amándonos para siempre Los corazones enamorados como escriben los poetas Los corazones enamorados como escriben los poetas Y juntos van dibujando 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 los poetas Me deslumbró tu belleza, tu sonrisa, tus palabras Me ilusioné de a poquito hasta creí que me amabas Pero empecé a darme cuenta que tu actitud cambiabas Que vivías de mentiras que de todos te burlabas Y entonces, ¿cómo le dije, chicos? Me ilusioné de tus ganas Ahora sí, San Roque, anda junto a los patuos Y a ver, ¿cómo dice? Ustedes se ven Me ilusioné de tus ganas Una hora de amor a usted te dañan Yo sigo te di y al fin comprendí que no vales nada Aunque me hiciste que ayer un consejo te daría Tener cuidado en la vida a la larga, sí A la larga Dios castiga El daño que a mí me hiciste alguien a vos se lo hará Y si allí comprenderá que no sirven las mentiras ¡Vamos, Pauli! Me deslumbró tu belleza, tu sonrisa, tus palabras A ver, ¿la saben? Me ilusioné de a poquito hasta creí que me amabas Pero empecé a darme cuenta Muchas gracias Que tu actitud cambiaba Que vivías de mentiras Que de todos te burlabas ¡Aquí está lo que le dije! 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 Todos, todos, las palmas, las palmas, y las palmas arriba, buenas noches, creo, buenas noches, gracias a todos, me estaban esperando, impresionante esta fiesta, gracias, por estar en club, ahí está la tarde, vamos, esta es la chica con la bandera, muchas gracias, ahí, mi cariño, familia Pérez, Montero Pereira, el marroque, grande chicos, gracias, muchas gracias de corazón, y ahora, todos los bailarines y el samba y las palmas, las palmas, las palmas, todo, eso, eso, comenzó la alegría, comenzó el baile, bien marcadito, porque, esto es todo para terminar chicos, estamos transmitiendo el vivo, bueno, vamos, sonido, sonido, muy bueno maestro, Se dirán Eduardo Miño, el berenguina del gran triunfador, siempre al recuerdo y al corazón, de los más tuas, y con esta una de tus acordeones, Eduardo, y a ver, Y ahora sí, vamos a cantar, vamos a elaborar, Besitos, besitos que me desesperan, besitos que me hacen perder la cabeza, Mis labios se encienden, y mi cuerpo tiembla, besitos que endulzan, a mi vida entera.